Hola, muy buen día para todos, para todas. Va a estar como muy fresco prácticamente casi todo el Pacífico. Tenemos fenómeno, fenómeno climático que bueno, esperemos que todos en sus casitas estén muy bien y arropados y que nos acompañen el día de hoy a darle seguimiento a las charlas que tenemos programadas todavía para lo que nos resta de este mes de agosto. Y pues bueno, hoy tenemos una charla muy interesante con un muy buen amigo de Mexicali. Hay que darle la bienvenida a Carlos Eliseo Ruano Ornelas. Él es biólogo por la Universidad Autónoma de Baja California y su área de interés y experiencia ha sido la conservación y la restauración de ecosistemas, así como temas de gestión y de legislación ambiental. Actualmente se desempeña como servidor público en la Dirección de Protección al Ambiente en el Ayuntamiento de Mexicali. Sus áreas de trabajos es promover la producción de plantas nativas de la región, así como el desarrollo de acciones de forestación y de adopción de espacios públicos para la generación de áreas verdes sostenibles para el municipio de Mexicali. Carlos se ha distinguido por ser no solo un profesionista preocupado por sus entornos, por sus territorios, sino para también llevar muchas actividades proactivas en favor del medio ambiente, como la educación ambiental, como todas esas actividades y campañas de reforestación. Y una serie de estrategias desde el punto de la política pública del país en diferentes áreas de estas incidencias con el sector de jóvenes y en el sector de medio ambiente. Estas dos entidades, si alguno de ustedes recordará, hace tiempo hablábamos sobre cuáles son estos espacios de participación ciudadana. Y Carlos es el vivo ejemplo de cómo se ha participado en estos espacios desde que es muy joven y que ha dado mucha continuidad a ello. Él ha participado en los consejos consultivos para el desarrollo sustentable, para el consejo del INJUVE también. Y en estas mismas actividades que él ha hecho, ha sido galardonado con diferentes premios a nivel municipal, estatal, nacional y algunos también internacional, que le han permitido no solo tener más experiencia, sino ser una figura muy interesante en todos estos aspectos. Y bueno, para no hacer como una lista muy grande, porque son muchos los premios que este chavo ha ganado. Es muy joven, déjenme decirles que Carlos es un chamaquito y que desde el 2007 ha ganado premios estatales a la juventud, municipales, y bueno, una serie de participaciones hasta fuera del país. Tuvo una representación muy interesante en Jóvenes y la Ciencia, en África, en el 2009. Y todo, ha participado también como coautor y parte de publicaciones de la Comisión Nacional para la Universidad, en un libro muy interesante que es de Manglares de México, Extensión y Distribución. Y algo que cabe rescatar de este aspecto es que ubicaron a Baja California como sitio de humedales, porque hace años parecía que no había humedales en esta zona, no había como muchos registros en la distribución. Recordarán que el mes pasado hablábamos del tema de Manglares y su defensa, y aparece Baja California en esos aspectos, y a él le tocó participar en estas incidencias para lograr ubicar a Baja California. Entonces, Carlos tiene esta experiencia no solo en su territorio, que es Baja California, prácticamente todas las dos bajas, pero particularmente en Mexicali, Tijuana y Ensenada, que es donde es como su campo más directo de acción, aunque tiene actividades por todo el país. Y bueno, una de las frases o de estas filosofías de vida que Carlos tiene para sí, para todos los que compartimos con él un poco de vida, de su vida, es la tierra no nos la cederaron nuestros padres, sino más bien nos la prestaron nuestros hijos. Entonces, partiendo desde esta tesis de que todo lo que tenemos es prestado, es darle este aspecto de conservación y de cuidado. Y en esta ocasión nos va a compartir cómo son importantes las áreas verdes en esos espacios urbanos, para que podamos también tener esta incidencia de conservación. Entonces, bienvenido, Carlos. Nos da mucho gusto que participes de estas conversaciones. Nos va a dar mucho gusto escucharte y saber cómo podemos también nosotros interactuar junto contigo. Entonces, bienvenido y micrófono completamente tuyo. Claro, pues antes que nada, Paola, pues muchas gracias por la invitación. Nos conocemos ya desde hace varios años en los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat. Y, pues, te agradezco con la personal invitación y, pues, también como Dirección de Protección al Ambiente del Gobierno de Mexicali. Pues, actualmente, pues, como bien lo comentaste, laboro en la Dirección de Protección al Ambiente como coordinador de participación social y forestación en un departamento que no existía y que se busca impulsar y desarrollar, pues, generar más áreas verdes para el municipio de Mexicali debido a que tenemos un déficit importante. Y al tener un déficit de áreas verdes, eso se refleja en nuestra calidad de vida. La presentación que yo les voy a brindar es referente a las áreas verdes en el desarrollo urbano, platicando un poco de lo que se ha venido haciendo aquí en el municipio de Mexicali, las estrategias, los ejes en los que se han intervenido y también, pues, impulsando esa participación ciudadana. Porque, definitivamente, pues, el gobierno, ningún gobierno puede solo. Es necesario que se hagan esas alianzas, esas sinergias con los diversos sectores de la sociedad. Y preguntar si logran ver la presentación. Sí, completo. Muy bien, perfecto. Bien. Bien, bueno, ¿qué es un área verde, no? Pero hay que, pues, en cada municipio, en su reglamento de áreas verdes va a tener su propia definición, ¿no? En algunos municipios, quizás, un área verde va a ser, pues, una superficie que está forestada, que tiene equipamiento urbano. En otros municipios, quizás, la pura superficie de arbolado, sin que necesariamente tenga el equipamiento urbano. Y aquí, al menos en particular en Mexicali, un área verde es cualquier zona que está constituida por cualquier tipo de vegetación, como árboles, arbustos, plantas florales, plantas rastreras, cactáceas, entendiéndose como un área verde para efecto del reglamento de Mexicali, los parques urbanos, jardines públicos, zonas de preservación ecológica y demás áreas análogas existentes, así como glorietas, calzadas, las camellones, etcétera. Entonces, de acuerdo a esta definición, pues, ya se puede determinar, pues, qué es, qué se considera como área verde y el municipio, cada municipio tendrá que hacer la cuantificación, el inventario, hacer una tipología de áreas verdes para poder determinar qué superficie es la que tiene cada municipio, cuál es su índice de área verde por habitante. Y definitivamente las áreas verdes, pues, aportan grandes servicios ambientales, no solamente son espacios de recreación para el uso y disfrute de las personas, sino que ofrecen esos servicios ambientales como la reducción de la temperatura en nuestro alrededor, ya que los árboles, pues, evapotranspiran, liberan humedad, y eso permite que haya una sensación térmica un poco más baja la temperatura. También ayudan a aumentar la infiltración del agua, contribuir a disminuir los escurrimientos de las lluvias, de las inundaciones, ayuda a reducir la contaminación del aire. Como bien sabemos, los árboles, las plantas capturan el dióxido de carbono y producen oxígeno. También capturan otros contaminantes y, pues, todo esto se refleja en que tengamos una mejor calidad del aire, una mejor calidad de vida. También sirven, pues, para ofrecer refugio, hábitat, hogar, alimento para diversas especies de animales. Y también ayudan a que las personas, cuando hacemos uso de las áreas verdes, nos ayuda a que estemos mentalmente, pues, estables, que estemos contentos, ayuda a las personas que están pasando por un proceso de depresión, ayuda a que las personas se sientan, pues, bien consigo mismas. También da esa percepción de seguridad. Pero estas áreas verdes tienen que estar bien mantenidas, cuidadas. Si tenemos un área verde que no está bien iluminada, un área verde que no hay seguridad pública, pues, se vuelve más bien un espacio inseguro, ¿no? Y la percepción de la comunidad en el espacio cambia. Por eso es importante que al desarrollar áreas verdes desde la planeación, pues, se consideren varios factores para que sean áreas seguras, áreas que ofrezcan los mayores servicios ambientales. Y, bueno, como bien comentaba, pues, ofrecen hábitat, hogar para diversas especies animales, como los colibrís, las abejas, sumamente importantes hoy en día, ya que polinizan las flores. Y eso ayuda a que podamos contar con frutos, polinizan nuestros cultivos, etcétera. Si la abeja llegara a extinguirse, definitivamente nos va a afectar a nosotros, en nuestro estilo de vida, y seguramente provocar varias extensiones a nivel mundial. Y aquí en Mexicali, es mostrarles, ¿no? Algunas de las especies de aves migratorias, aves nativas, que se ven beneficiadas por los árboles nativos. Históricamente, pues, en las ciudades se planta con árboles que no son propios de la región, son árboles que pertenecen a otra parte del mundo. En ocasiones, estos árboles requieren de mucha agua, traen plagas, se vuelven invasivos, causan afectaciones en el ecosistema y en las ciudades también, ¿no? Y al cambiar la paleta vegetal, la fauna nativa, pues, se ve afectada. Ya no tiene su alimento, no puede generar quizás sus nidos, sus hogares, etcétera. Y, pues, por eso es importante que podamos promover el uso de las plantas nativas, del arbolado nativo, para que estas especies nativas, sus poblaciones se puedan recuperar y, pues, ayudar a la especie, ¿no? Que su población se pueda recuperar. También son importantes. Estas aves migratorias y algunas residentes, pues, ya no son muy comunes aquí en Mexicano. No son muy comunes. Y, pues, al menos en la Dirección de Protección al Ambiente, en esta administración, pues, se ha estado impulsando generar corredores verdes, generar parques ecosistémicos. Actualmente hemos generado unas 21 hectáreas de áreas verdes con esta paleta vegetal que beneficia, pues, a estas diversas especies. Y, pues, bueno, todo esto de las áreas verdes, los beneficios que nos ofrecen, beneficios económicos, beneficios a la comunidad, beneficios al medio ambiente, pues, se refleja en una calidad de vida. Actualmente, en el municipio de Mexicali, pues, tenemos un déficit de áreas verdes, como bien lo comenté. Se hizo un inventario de las áreas verdes, primero una tipología, una cuantificación de la superficie, una semaforización de cada área verde para ver que esa área verde realmente, pues, sea un área verde, ¿no? Que esté verde, que esté cumpliendo con su función, que no esté abandonada. Se hizo esta cuantificación, se tomaron en cuenta otros tipos de áreas verdes de acuerdo a la definición de los reglamentos de áreas verdes, y, pues, ya pudimos concluir que actualmente estamos a 3.7. Y muy por debajo de lo que marca la Organización Mundial de la Salud, que son 9 metros cuadrados de área verde por habitante, y, bueno, si nos vamos a los parámetros nacionales, en su momento, la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su instrumento normativo, el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, indica que, pues, en cada centro de población, se debe contar con 4 metros cuadrados de área verde por habitante, a través de los jardines vecinales, parques urbanos, parques de barrio. Que en sí está esta tipología, de acuerdo al Sistema de Equipamiento Urbano, es por la superficie. Los jardines vecinales es aproximadamente como una hectárea. Aproximadamente. Y, bueno, la Dirección de Protección al Ambiente, pues, hemos trabajado en estos ejes para promover e incrementar la superficie de área verde. En la producción de planta nativa, adopción de espacios públicos, jornadas comunitarias de forestación y reforestación, regulación de obras de desarrollo urbano, y el fortalecimiento de la reglamentación municipal. Que es algo que en cualquier municipio, cualquier ciudad, se debe de promover. Y, como bien lo comentaba, ese es un departamento nuevo, no existía, se reformó el reglamento de la administración pública para dar a luz a este departamento y se puedan promover estas acciones con una mayor fuerza. Y, como bien comentaba, pues, históricamente, pues, en cualquier ciudad, pues, se planta con árboles que no son propios de la región, que requieren de mucha agua, que causan afectaciones, etcétera. Es importante que, al introducir un árbol que es de otra parte del mundo, se haga una investigación seria para no tener posibles afectaciones a nivel ecológico, económico, incluso en la salud pública, como, por ejemplo, aquí en Mexicali, contamos con árboles, que lo llamamos el árbol yucateco, es un ficus, y, pues, es muy properso a sufrir del hongo negro y el hongo negro, pues, causa afectaciones en las personas, en la salud pública. Y, pues, actualmente, en esta administración, a través de la Guía Municipal de Forestación, promovemos el uso de las plantas nativas, también de las plantas adaptadas, pero que no son invasivas y que también tienen una alta tolerancia a las altas temperaturas y bajos requerimientos de agua. Aquí, en particular, en Mexicali, estamos en un desierto y no hay lluvia. Por lo tanto, necesitamos árboles que tengan esas estrategias de sobrevivencia. Y, bueno, como bien comentaba, los diversos ejes en los que estamos trabajando, pues, está la producción en planta nativa. Esta dirección cuenta con un vivero que se construyó en el año 2014 y, por años, este vivero no producía plantas. Estaba en abandono, estaba vandalizado, no cumplía con su función. En el año 2019, se empezaron a hacer los esfuerzos necesarios para rehabilitarlo, protegerlo, cercarlo, para evitar el vandalismo, obtener los insumos necesarios de producción de planta e ir a colectar la semilla de las plantas nativas para poder producir esa planta. Se realizó la rehabilitación de los cuatro módulos de vivero. Actualmente se cuenta con una producción de 20.000 plantas nativas, las cuales son destinadas para las acciones de, pues, deforestación en los parques, en los camellones, etcétera. Y también a través de los permisos de remoción de árboles que nosotros otorgamos, siempre y cuando se cumplan ciertas condicionantes, pues, la empresa o el ciudadano que vaya a remover árboles por motivos de construcción o que se encuentre en el espacio público, tiene que hacer una conversación con más árboles. Y estos árboles ya son de dos metros, árboles nativos se solicitan y son los que se utilizan para los camellones. Y, pues, también en este espacio, pues, se ha promovido la participación de diversos sectores, agrupaciones que van al vivero, apoyan, siembran, preparan sustrato. Incluso este domingo vamos a tener, pues, una actividad comunitaria a baja escala por el tema de la pandemia con todos los protocolos, pues, para poder continuar con la producción de planta. Y, pues, aquí hay algunas imágenes, pues, de lo que nosotros desarrollamos, que a veces se ir a colectar la semilla. Hay semillas, especies nativas, que hay que darles un tratamiento para germinativo, que las tienes que calentar en agua, las tienes que poner en agua hirviendo un minuto, dos minutos. Algunas las tienes que lijar. ¿Para qué? Para que te pueda germinar. Les preparamos los sustratos con tarlita, vermiculita, con composta. Hacemos la mezcla perfecta para cada especie de árbol nativo. Todo esto se estudia para que podamos contar con esta producción. Se hace el llenado de bolsa, se siembra, y, bueno, se continúa con el cuidado, el riego para que pueda desarrollarse este arbolito. También trabajamos con esquejes de algunos árboles, como el álamo, el sauce, el mimbre, buscando diversificar las especies que producimos, que, como bien dije, producimos 16 especies, como el mezquite dulce, el palo verde mexicano, palo verde azul, palo verde amarillo, el mimbre, polvo de hadas, árboles que realmente, y arbustos que son muy bellos, que, pues, no muchos conocen aquí en Mexicali. Y, pues, hay que recordar que en Mexicali, pues, estamos en Baja California, estamos en un desierto, estamos en la región del desierto sonorense, que es amplia, que abarca desde Baja California Sur, Baja California, Sonora, Arizona, y un poquito de California. Y tenemos una gran diversidad de especies que son muy bellas y que podemos utilizar en nuestras áreas verdes. Pues, lamentablemente, no son muy conocidas, pero, bueno, ya se están promoviendo a través de la guía y se están produciendo para que las personas las puedan conocer, las puedan usar, y, pues, poder generar áreas verdes sostenibles, ya que ante un escenario de cambio climático en el cual los flujos de agua, las precipitaciones, las lluvias estén en riesgo, en particular Mexicali, si se reduce los flujos de agua del río Colorado y no nos llega la suficiente agua para la ciudad, el agua que se destine para las áreas verdes va a ser de última prioridad. Por eso es importante que cada ciudad planee bien cuál va a ser su paleta vegetal que va a utilizar, pues, que tengan las mayores ventajas para que esas áreas verdes puedan permanecer por sí mismas y, pues, qué mejor que utilizar las plantas nativas. Aquí hay algunas imágenes de árboles que son los que producimos, como pueden ver, no son árboles tan grandes o tan frondosos en comparación con quizás una mapa de Nayarit o con una ceiba, pues, son los árboles de la región y son los que tenemos que promover, son los que tienen las mayores estrategias para poderse desarrollar y son los que benefician a la fauna, a la fauna silvestre. Mezquite dulce, palo verde mexicano y el mimbre con una floración morada que, pues, prácticamente casi todo el año florece y es súper benéfico para los polinizadores. Estos son otros árboles que producimos, el palo verde amarillo, palo verde azul, el palo brea, de gran importancia para las abejas. Este es el mimbre que ya les había comentado que es, por así decir, la jacaranda de Mexicali. Es pariente de la jacaranda, pertenece a la misma familia, pero, pues, este árbol, pues, sí tiene las estrategias necesarias para poderse desarrollar y, pues, algo que todos estos árboles en su mayoría comparten es que su raíz es pivotante. ¿Qué significa? Que la raíz profundiza, no es horizontal. La raíz busca el manto acuífero del mezquite puede alcanzar la raíz unos 50 metros de profundidad. Entonces, tú al plantar estos árboles, un año, dos años, tres años, que quizás tú lo estés apoyando al árbol con el riego necesario, ya los tres años ya el árbol va a haber llegado al manto acuífero y solito se va a desarrollar, va a permanecer y ya no va a requerir que le estés echando tanta agua. Esa, pues, es una, es una ventaja. Ese es otro árbol que producimos, el Alamo de Fremont, que es un árbol del río Colorado, muy, muy hermoso, y estos son algunos arbustos que producimos, el incienso, polvo de hadas, la jojoba, el chuparrosa, y, bueno, estos esfuerzos es algo que cada municipio tiene que hacer, producir la planta nativa. Sé que en Nayarit hay ya esfuerzos que se están implementando de producción de planta nativa, así como en otras ciudades. Y es importante que en cada ciudad genere su documento de la paleta vegetal, hay en Hermosillo, hay en Tijuana, en el municipio de Mexicali se actualizó la guía de forestación para promover estas especies. Y aquí un ejemplo de lo que les comentaba. Aquí en Mexicali, pues, no hay muchas lluvias, las precipitaciones son muy bajas, y, pues, en esta tabla podemos ver los requerimientos de agua de unos árboles de árboles nativos de Mexicali, como el mezquite, el palo fierro, el mimbre, que sus requerimientos de agua anual de un árbol ya desarrollado, establecido, están entre los 19 mil litros a los 28 mil litros anuales. Ahora, si los comparamos con las especies que están en el segundo recuadro, que es el ficus macrocarpa, el árbol yucateco, o laurel de la India, o un fresno, pues, si hay una diferencia abismal en los requerimientos de agua, un yucateco te requiere 411 mil litros anuales aproximadamente. O sea, es una diferencia abismal entre 28 mil litros a los 411 mil. Y una diferencia entre los nativos aquí y los que no son nativos y que requieren de mucha agua, es que la raíz es horizontal del yucateco, del fresno, del olivo, siempre va a requerir que le estés echando agua. A diferencia del mesquite del palo, fierro del palo verde, del mimbre, que su raíz es pivotante, va hacia, profundiza, va al manto acuífero y como bien lo dije, ya los 2 o 3 años ya no va a requerir agua. Y eso promueve, pues, que podamos tener áreas verdes sostenibles que puedan permanecer. Y ese es el otro eje en el que trabajamos, que es el de adopción de espacios públicos, que se implementa en algunas ciudades nosotros, bueno, estos son algunos espacios que se han adoptado y ese programa nació en el año 2001 y es de gran importancia, ya que al menos con ese programa se han generado en el municipio 22 hectáreas de área verde, espacios que desde el 2001 siguen cuidados, mantenidos por los vecinos, por las empresas. Quienes más participan son las empresas las que aportan y que se reflejan en la superficie. Bien, y bueno, el tiempo de adopción, nosotros cuando entramos a esa administración, el tiempo de adopción era un año mínimo, pero se cambió a tres años como el tiempo mínimo de adopción, buscando que el adoptante pueda mantener el espacio, generar el área verde, y en esos tres años que los árboles, los arbustos, ya puedan estar desarrollados. Y pues, ¿qué es lo que implica la adopción? Es ese, acondicionar el espacio, plantar los árboles, poner el sistema de riego por goteo, porque hay que eficientizar y cuidar el uso del agua, no desperdiciarla. Se usa el sistema de riego por goteo y automatizado. Ya con un timer o una electroválvula, se coloca y ya está programado para que se esté regando. Pero claro que hay que dar el mantenimiento. Se han realizado varias jornadas de forestación con la participación de ciudadanos en esta administración a baja escala por el tema del COVID. Se han generado nueve corredores verdes, parques ecosistémicos, y hemos generado 21 hectáreas nuevas. Nuevas para el municipio de Mexicali. Se han plantado 20 mil árboles, aproximadamente árboles, arbustos nativos y adaptados. Y pues, como bien lo comenté, actualmente se cuenta con 3.7 metros cuadrados de área verde por habitante. Y eso se refleja en una mayor calidad de vida para la ciudadanía. Pero por supuesto que hay que hacer más, ¿no? Hay que hacer más, hay que generar más espacios, más áreas verdes que nos beneficien a todos. Y está este otro eje, el de el desarrollo urbano, el de emitir dictámenes y permisos en materia de áreas verdes. Actualmente, bueno, estos trámites son relativamente nuevos en materia de la arborización de estacionamientos y también de los dictámenes de área verde de fraccionamientos habitacionales e industriales. No pasaba por una revisión anteriormente para que fuera evaluado en materia ambiental y los estacionamientos no eran obligados a que estuvieran arborizados. No, no eran obligados. Ahora, pues ya es una disposición, es un requisito de la licencia de construcción para que estos espacios que las ciudades descubren una importante superficie puedan estar arborizados y ofrecer estos servicios ambientales. Nosotros estamos en un desierto y conforme las ciudades van creciendo, se van desarrollando y no cuentan con una importante cubierta vegetal o arbolado, pues se da un efecto que aquí en Mexicali sucede en Hermosillo también sucede, que son las islas de calor urbana, que pues con el pavimento, el asfalto y ante la falta de árboles, pues se incrementa la temperatura. Hay una retención del calor y pues hay un incremento de uno, dos, tres o cinco grados centígrados que nos afecta a todos. Y el arborizar los estacionamientos pues es una una medida, hay que implementar más medidas, pero es una medida que nos ayuda a poder aminorar, poder generar un microclima, mejorar la sensación térmica. Y bueno, ya es un, ya es algo que la dirección no proteccionalmente dictamina el desarrollo de estas construcciones, estacionamientos mayores a nueve cajones y el solicitante, la empresa, etcétera, tiene que presentar planos de arborización, qué especies van a utilizar, que deben de ser nativos, nativos de Mexicali, de acuerdo a lo que indica la guía de forestación para el municipio de Mexicali y también deben de garantizar el riego de los árboles, deben de presentar un plano del sistema de riego, buscando que pues estos árboles que se pongan sí puedan sobrevivir, ya que aquí realmente en Mexicali pues llegamos en verano a los 50 grados en tira o incluso más y si no utilizamos árboles que estén pues adaptados, pues llega verano y si no, y si tienes un árbol que requiere mucha agua, que no tiene las condiciones o las estrategias para sobrevivir, se mueren. Por eso, aquí en Mexicali y en otras ciudades se han hecho muchas jornadas de forestación, muchas plantaciones, pero no han tenido éxito por utilizar árboles que no son propios, que llega verano y se mueren. Y bueno, este es un ejemplo, ¿no? Algo esquemático, más o menos de lo que se busca que los estacionamientos pues puedan contar con el arbolado, que estén bien distribuidos, sí, en la parte perimetral del estacionamiento, pero también entre los cajones para que esas superficies de asfalto, de cemento, etcétera, pues no retengan tanto calor y con el apoyo de los árboles pues se pueda mitigar ese efecto o ese aumento de la temperatura. Y hay, como bien comentaba, ya la Dirección de Protección a la Miente también es nuevo de que IPEA emite dictámenes de áreas verdes para fraccionamientos habitacionales e industriales buscando que las áreas verdes para el municipio de Mexicali se puedan adecuar pues a las condiciones climáticas de la región, no utilizar tanto pasto, que sí cuenten estas áreas verdes con sistema de riego que cuenten con su toma, ya que, pues, sí en el municipio hay algunas áreas verdes que se construyeron en años anteriores, los desarrollaron fraccionadoras, inmobiliarias, pero, pues, no cuenten con toma de agua. Y si no cuenten con toma de agua, pues, no vamos a poder garantizar que los árboles puedan sobrevivir. Los vecinos tienen que ir con alguna marguera o con cubetas para poder proveer del agua. Entonces, con este dictamen, pues, forman parte de la planeación para poder construir un área verde pues, adecuada a la región, que tenga su mobiliario urbano, que cuente con la iluminación, que cuente con lo más importante que es el agua, la toma de agua y un sistema de riego pues, eficiente para que pueda proveer de agua a cada organismo. Y, pues, todo eso es lo que se analiza, se presenta en planos y, pues, son avalados, aprobados y una vez ya construido el área verde, la Dirección de Protección al Ambiente, pues, va a participar en el proceso de la entrega del área verde hacia el municipio y, pues, verificar y garantizar que todo el área verde, que el proyecto de área verde que se aprobó se haya realizado, construido conforme a lo aprobado. Aquí hay algunas imágenes de algunas áreas verdes de las zonas desérticas como Arizona, que es un clima muy similar al de Mexicali, la paleta vegetal, los árboles, las especies igual son compartidas. Pues, es un ejemplo, ¿no?, de cómo se pueden ver nuestras áreas verdes. No necesariamente un área verde tiene que tener pasto, tiene que estar totalmente cubierto de pasto o de zacate. Pues, aquí se puede ver cómo se juega el uso de los árboles nativos con algunos arbustos, plantas que no son nativas, pero son de regiones desérticas y que no son invasivas. Pues, aquí está el tema que les comentaba, el sistema de riego. Estos son algunos elementos básicos, elementales, que cada proyecto de área verde, ya sea de las adopciones de los espacios públicos, ya sea la arborización de estacionamientos, el desarrollo de áreas verdes en fraccionamientos, deben de contar con estos elementos para poder contar con un sistema de riego eficiente, optimizado y para proveer y garantizar el agua para los organismos. Y, pues, por mi parte, sería todo. Y, pues, quiero dejar esta frase. si supiera que el mundo se acabara mañana, yo hoy todavía plantaría un árbol, es una frase de Martin Luther King y, pues, se dice que hay dos momentos, dos mejores momentos para plantar un árbol. Uno que fue hace quizás unos 20 años, ¿no? Que si lo hubiéramos hecho, nuestras ciudades serían totalmente diferentes, esos árboles ya estarían desarrollados. y, bueno, el segundo momento es el día de hoy. El día de hoy, plantar un árbol, poder generar ese impacto, ese, pues, poner nuestro granito de arena para ayudar a nuestra ciudad, ayudar a nuestro medio ambiente y, pues, poder tener ese impacto a nivel local. Y, pues, también comentar que es importante que tanto gobierno, agrupaciones, empresas, el sector académico, pues, todos participemos, todos participemos en esas acciones para mejorar nuestro medio ambiente ya que, pues, el aire todos lo respiramos. Si tenemos una mala calidad del aire, a todos nos afecta. Si no contamos con áreas suficientes, todos somos afectados. Y, pues, es importante que, pues, es una responsabilidad compartida es el poder desarrollar todas estas acciones para el bien común. y, pues, muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Creo que es muy importante esto que dices al final, el compromiso no solo de la ciudadanía, sino de estos entes que somos parte de la sociedad, ¿no? Llámese público, privado, con el gobierno y las empresas, pero también las asociaciones que participamos en todos estos procesos y que debemos estarnos interesando en este ejercicio de política pública que, bueno, para nosotros era muy importante saber esta experiencia que ha tenido Mexicali que la verdad aplaudimos porque quisiéramos que todos los municipios del país tuvieran una paleta así vegetal, imagínate, estaríamos evitándonos tantos conflictos y, pues, bueno, ahorita aparte de agradecerte tu participación, pues, bueno, voy a comenzar a darte unas conversaciones que han salido también ahorita decirles a las personas que tenemos en la plataforma de Zoom y a los que están en Facebook que ahorita vamos a iniciar el proceso de preguntas y respuestas para que Carlos nos empiece a dar comentarios, obviamente, hasta donde le alcance, recordemos que hay muchas cosas que no podrá decir, pero hasta donde pueda vamos a estar ahora conversando en esta parte porque es muy, muy interesante estos temas que a veces pensamos que solamente le tocan a la autoridad, pensamos que eso le corresponde solamente a la autoridad y confundimos, hace un rato Carlos decía, el área verde no solamente es un pasto, no es nada más porque ya pusiste tu sesped y ya es el área verde, sino todos estos elementos que él nos estuvo comentando desde ahorita. Entonces, bueno, dice Denise Van Winsen, sí es súper importante investigar bien al introducir una nueva especie de árbol, aparte de ser invasivo, puede tener nuevos bichos. Sí, pues eso es lo que perturba ahorita, Carlos, que nos haga un listado de todo lo que las especies invasivas, aparte de la succión de agua, puede tener. Ariana Peña, aparte de felicitarte, dice Carlos, ¿qué elementos consideran para que las áreas verdes sean sostenibles? Esa ya es para acá, Lourdes, dice, muy clara y práctica tu charla, Carlos, muchas gracias. Acá pregunta Anaí García, si quisiera hacer un huerto en casa, ¿qué plantas recomendarías para consumo humano? Pedro Damián nos dice, qué interesante charla, Pedrito desde Colima, le damos un abrazo totote fuerte que le llegue hasta allá, pronto le va a tocar también a Pedrito, él dice que, bueno, algo que ayuda a fortalecer las instituciones públicas ambientales es compartir este tipo de experiencias. Trinidad Ruano, felicitaciones, Marta Caro, ella es de Guerrero Negro, de Baja California, pero en Guerrero Negro, y Marta Caro también es una, es una muy proactiva maestra en Guerrero Negro que seguido nos tiene bastantes dudas y preguntas. Y en el tema de la paleta, de la paleta forestal, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Cómo se promueve desde la ciudadanía si sabemos que nuestro municipio no la tiene? ¿Cuál puede ser como tu tip de esquema de gestión para que se pueda promover una paleta de este tipo en cada región? Muy bien, bueno, pues antes que nada, pues muchas gracias a todos por su tiempo, por conectarse con nosotros, pues conozco algunas personas como Pedro Damián, un saludo Pedro, gracias por estar conectado, y bueno, en Mexicali, pues sí contamos con especies invasivas y que están ampliamente distribuidas, incluso en todo México, ¿no? Como es el pino, el pino salado, el pino salado, tamaris ramosísima, tamaris zafila, es un árbol asiático que fue introducido por Estados Unidos para mitigar los polvos, evitar la erosión de los suelos y no se investigó, no se investigó bien las posibles afectaciones que podría tener, este árbol se propaga, tiene una capacidad de propagación muy alta, saliniza el suelo, lo que hace es a través de sus raíces absorber las sales, lo excreta a través de sus hojas y lo va depositando en el suelo, se va concentrando la sal, entonces va cambiando las condiciones del suelo, no permite que otras plantas se puedan desarrollar y es la estrategia del pino salado para no tener competencia y pues el pino salado a través del agua, del río Colorado y también de que hay personas que les gustó se introdujo a Mexicali y pues afectó prácticamente todo el valle de Mexicali, ahorita vamos al valle y casi todo está lleno de pino salado y hay personas que piensan es que el pino salado es nativo porque yo lo vi hace, cuando era chiquito hace 50 años pero realmente no es nativo desplaza a los árboles nativos como al álamo al mezquita al sauce y bueno está bien tenemos el pino salado una superficie arbolada de pino salado pero los servicios ambientales que ofrece este árbol son más pobres a los servicios ambientales que podría ofrecer el ecosistema nativo ahorita si vamos a la sierra San Pedro Mártir a la sierra Juárez ya logramos ver pino salado en algunos arroyos que está llegando poco a poco también en Sinaloa se logra ver y bueno hay una base de datos global de especies invasivas que desarrollaron diversos especialistas académicos en internet le pueden poner base de datos global de especies invasoras y ahí aparece todo el listado de las especies invasoras de plantas animales etcétera y es un ejercicio que cada municipio debería de hacer para en dado caso es que me están proponiendo utilizar este árbol que está muy bonito ofrece los muchos beneficios pero bueno hay que investigar bien ¿no? porque pues hay en países que ya hay esas experiencias de que pues provocó afectaciones a nivel ecosistémico que trajo plagas y que pues se abastó pues toda una zona de bosque ¿no? también pues estos árboles pueden causar afectaciones en la salud pública como bien lo dije pueden traer hongos hongos o pues que afectan a las personas hongos que pueden ser pueden incidir en que a las personas les pueda dar cáncer entonces pues hay que hay que analizar bien ¿no? y pues qué mejor estrategia o qué mejor opción que utilizar nuestros árboles nativos que son de la región y que están mayor adaptados y ofrecen más servicios ambientales y permite sobre todo la continuidad ecológica ya que una ciudad pues definitivamente pues es un impacto en el ecosistema hay cambio de uso de suelo hay remoción de vegetación entonces ¿cómo hacer las ciudades es en la medida de lo posible pues sostenibles o que haya una continuidad ecológica entre el ecosistema y la ciudad pues a través de estas áreas verdes o estos corredores verdes y bueno ¿qué elementos se consideran para que las áreas verdes puedan ser sostenibles? pues cuando vas a desarrollar un área verde primero pues tienes que acondicionar el espacio ya sea limpiarlo nivelarlo etcétera poner la toma de agua hay que garantizar el agua no plantar no plantar si no hay agua si tú no le puedes garantizar el agua no plantar ¿no? poner el sistema de riego el más adecuado aquí pues nosotros por estar en una zona desértica tiene que ser por goteo además de que hay que cuidar el agua hay que eficientizarla optimizarla y proveer del agua necesaria a ese árbol o a ese arbusto únicamente ¿no? y pues el otro elemento pues es utilizar una paleta vegetal pues adecuada a cada ciudad y Paula ¿me podrías apoyar o recordar qué otra la otra que quedaba pendiente era cuál era como tu tip en el tema de la gestión para que se tenga una paleta vegetal si no lo hay? Bien bueno digo pueden ser diferentes estrategias en Hermosillo pues hicieron mesas de trabajo con el sector académico con las organizaciones de la sociedad civil y pues se estuvo impulsando se hizo ese trabajo esa investigación con expertos y pues se presentó al gobierno y a través del INPLAN del Instituto Municipal de Planeación pues ya se publicó aquí nosotros pues ya se contaba con esta guía que se hace muchas administraciones pero pues promovía muchas especies de plantas que no eran adecuadas requiriendo mucha agua incluso hasta se promovían especies invasivas ahí estaba el pino salado entonces tú al tener el pino salado en una guía y ofrecérselo a la comunidad estás promoviendo el uso del pino salado aquí lo que se hizo fue una actualización se hizo la actualización la guía se modificó se hizo ese listado esa investigación en las especies nativas y en Tijuana igual nación se impulsó por parte de las organizaciones de la sociedad civil y se propuso al municipio y es una guía que realmente pues es promueve pura planta nativa y el municipio de Tijuana ya está haciendo los esfuerzos para producir estas especies pero si en dado caso si el municipio o la dirección de ecología la dirección de protección al ambiente no cuenta con este conocimiento de cuáles son las especies nativas lo necesario es que desde la sociedad se organicen hagan estas mesas de trabajo hagan esta propuesta y lo puedan proponer al municipio a la dirección y lo pueda y pues sobre todo que sea algo muy socializado sí pues para que tenga un mejor efecto en el tema de la continuidad que no quede con que solo un grupo insistió y después ya que está hecha las cosas ya no haya quien tenga un recuerdo de todo eso entonces bueno tenemos otro bloque de preguntas Carlitos ponte ahí un lápiz y pluma porque va para largo Isadora Clark felicita y te dicen felicidades colega bien en destacar la continuidad ecosistémica Roberto Gómez pregunta ¿hay alguna propuesta de recambio reforestación o inducción de sucesión para remover el pino salado o cómo se podría recuperar parte de los servicios ecosistémicos que la sal de estos pinos promueve Ariana dice excelente charla gracias por compartir Carlos ¿qué retos has enfrentado en este proceso para promover las áreas verdes y aparte de la importancia de la participación ciudadana ¿qué otras acciones consideras estratégicas para garantizar para garantizar los corredores verdes y Pedro Damián dice biólogo y pa buen día buen día guapo ¿qué adecuaciones jurídicas hizo el municipio o estado para obligar las especificaciones de las áreas verdes? ok esas y ya vemos que otras aparecen después si bien bueno en el tema del pino salado aquí en Mexicali pues si está ampliamente distribuido incluso en la ciudad en las áreas naturales y bueno cabe resaltar el trabajo que se ha desarrollado por el Sonoran Institute por la Natura Noroeste restauremos el Colorado que llevan a cabo acciones de restauración del bosque ribereño del río Colorado y lo que hacen es remover la vegetación con maquinaria removerla grandes extensiones pues si por supuesto que el suelo todavía está impactado etc entonces bueno ya que se remueve la vegetación pues con derechos de agua agrícola que se adquieren con los distritos de riego pues lo que se hace es con agua rodada ¿no? pues lavar el espacio para que baje los niveles de sal y pues hacen instalaciones de sistema de riego o si en dado caso el método de riego para ese bosque que se va a generar si va a ser agua rodada pues agua rodada ¿no? entonces ya una vez que el espacio está listo ponen los árboles nativos o incluso quieran la semilla del álamo del sauce del mezquite para que pues probar ¿no? que se una algo más natural que sea una restauración propia y pues es lo que se han lo que se ha estado haciendo actualmente si no me equivoco son como y van como 300 hectáreas del río Colorado que se han restaurado por la reducción de los flujos de agua del río Colorado por el represamiento etc por muchos años o más ese es este río no ha llegado al alto gol se han hecho algunos esfuerzos para que este río ya logre conectarse con el mar pero pues toda esta suma de acciones falta de agua las especies masivas pues han causado y favorecido causado estas afectaciones y favorecido la propagación del pino salado y bueno ¿qué retos se han enfrentado para promover las áreas verdes? pues los retos pues es uno de los retos es poder contar con la planta nativa vas a los viveros en donde compras plantas y no hay esas especies y si tú como ciudadano como organización o como gobierno los estás promoviendo pues sí está bien pero ¿dónde las puedo conseguir? ese es un reto y por eso la Dirección de Protección al Ambiente en el vivero pues está produciendo esas especies si yo te voy a promover y te voy a decir te voy a hablar de las bondades beneficios de este árbol de este arbusto pues ok está bien está perfecto pero también te lo voy a ofrecer te lo voy a ofrecer y vamos a generar estos espacios con estas plantas para que la gente se pueda enamorar ¿no? se pueda enamorar de su belleza y de sus beneficios y pues definitivamente ese es algo continuo es algo que se tiene que dar pues ese acercamiento pues con los diversos sectores de la sociedad con las agrupaciones con los comités de vecinos con las empresas pues para poderlo promover y pues también el poder garantizar el agua nosotros pues buscamos generar estos corredores verdes pero en muchos de estos camellones no hay toma de agua entonces si es un reto un poco administrativo la solicitud de la toma de agua implica pues un proceso algunos meses pues para que se pueda poner la toma de agua y pues ya se pueda hacer la la plantación otro reto por así decir es el la 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 temporada de plantación porque pues aquí en Mexicali vivimos en un desierto igual cada ciudad va a tener su particularidad hay dos temporadas de plantación en Mexicali en primavera y en otoño tenemos como bien lo dije en verano ya llegamos a los 50 grados centígrados es imposible poder plantar se han hecho algunas jornadas de forestación por años y plantado en temporada inadecuada y pues los árboles pues se han muerto o también se han plantado en invierno nuestro invierno es muy crudo muy frío muy bajas temperaturas y si plantas en esta temporada igual los árboles se mueren entonces pues es dar esta información dar a conocer las temporadas de plantación para que pues realmente puedan tener éxito estas jornadas y los árboles puedan sobrevivir y ¿qué acciones garantizaría para lo para el desarrollo de las áreas verdes? ¿qué acciones considero para garantizar las áreas verdes? sí decía que aparte del tema de la importancia de la participación ciudadana ¿qué otras acciones consideras estratégicas para garantizar los corredores verdes? o sea que no solo queden en diseño sino que tengan una continuidad ya bien bueno nosotros si hacemos el diseño diseño conceptual o el anteproyecto del área verde se promueve o sea va con el adoptante con la empresa se presenta y pues afortunadamente pues hemos tenido una muy buena aceptación de los adoptantes pero pues es llevar algo ya trabajado proponer algo ya más más infirme que se va a requerir una inversión en este sistema de riego se va a requerir una inversión en estos árboles en el acondicionamiento del espacio y pues algo ya más planeado para que el área verde se pueda desarrollar y pues garantizar pues el mantenimiento dar ese seguimiento dar esas visitas a los espacios a las áreas verdes que se están generando para poder detectar si hay alguna deficiencia y poderla pues resolver en el momento adecuado y pues que ese corredor verde pues si si se pueda si se pueda desarrollar ¿no? si pueda ofrecer esos servicios ambientales y bueno aquí en el municipio de Mexicali si se hicieron reformas a los reglamentos de la administración pública se creó el nuevo departamento de participación social que especificando muy bien las atribuciones de este departamento las cosas que se tienen que hacer las acciones que se tienen que desarrollar por si hay un cambio de administración con otras personas pues ya queden muy muy claras las reglas del juego de lo que se tiene que hacer también lo que se hizo como bien lo comenté es que pues el trámite o los dictámenes de arborización de asesoramientos que son construcciones de desarrollos urbanos el desarrollo de las áreas verdes de fraccionamientos pues sea un requisito los otros trámites de las otras dependencias de administración urbana que otorgan permisos de construcción y pues que estas la planeación o el desarrollo de estas áreas fuertes pues se tenga que presentar al momento de solicitar el permiso de construcción eso también pues se ha logrado y pues permite que podamos contar con estos desarrollos urbanos ya más adecuados arborizados también está el reglamento que se busca hacer eso está el reglamento estatal de los fraccionamientos que en cada estado cada municipio se sabe tener algo similar ahí se establece que se tiene que por cada fraccionamiento se tiene que otorgar un 3% de la superficie vendible como área verde 3% es muy bajo 3% es muy bajo del fraccionamiento que se destine para área verde y pues hay que buscar que este porcentaje pues incremente a un 8 o un 10% y aún y cuando esté esa condicionante o eso ya establecido si hay fraccionamientos que ofrecen no solamente el 3% ofrecen el 8 ofrecen el 10% digo por eso ya es algo voluntario pero si es algo que tiene que estar pues normado porque conforme vaya creciendo las ciudades se vayan construyendo más fraccionamientos más colonias y y si y si únicamente se destina el 3% pues vamos a seguir continuando con este déficit de áreas verdes no vamos a contar con la superficie de área verde necesaria bueno entonces creo que esas eran las de esta última tanda escríbele porque tenemos otras bueno una que nos quedó atrás del inicio era ¿qué especies recomendabas para alguien que quiere en su casa tener algún tipo de cultivo de huerto o algo así? este Ángela Ornelas Galindo felicidades excelente información Pedro continúa la 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 primera pregunta de de las de estas adecuaciones jurídicas con ¿qué compensaciones en materia de impacto ambiental obligan a los fraccionadores industriales maquilas o cualquier obra en materia de áreas verdes que se desarrollan dentro del PDU del programa de desarrollo urbano Wendy Fajardo dice ¿recomiendas algún máster o grupo de investigación donde yo como bióloga pueda empezar a trabajar en este campo? saludos desde Colombia ella nos acompaña desde Colombia pero bueno ¿qué te sugieres en el tema de especializarse en estos casos? y otra participación es las actividades que ustedes hacen en su dependencia en Mexicali también incluyen educación ambiental planteles escolares y otros lugares de educación a ver entonces esa otra tandita dejamos ok bien bien bueno qué especies se recomiendan para los huertos urbanos pues depende de cada región depende de las temperaturas que podamos contar en cada ciudad pero pues en sí es en verano lo que se puede producir bueno aquí nuestro verano es muy extremo pero en otra ciudad pues sí perfectamente se pueden desarrollar como los tomates los chiles los chicharos el frijol etcétera pero también hay que buscar que podamos alternar un poquito estas especies utilizar como el frijol o la lenteja que son fijadoras de nitrógeno y ayudan a nutrir la tierra no digo buscando que nuestros pequeños espacios que vamos a condicionar como un huerto pues la tierra pueda seguir generando pueda seguir generando pues también recomendaría pues árboles frutales como el granado como la higuera pues aquí en la región de Mexicali no requieren mucha agua y se pueden dar muy bien eso sería lo que lo que recomendaría y también hay algunos aquí en Mexicali en Tijuana hay algunos proveedores que van al campo y buscan alguna especie algún fruto que sea no sé el chile nativo por así decir o el tomate nativo y lo promueven lo promueven lo comercializan y pues esa hortaliza va a tener unas mayores ventajas pues de poderse desarrollar de poder sobrevivir y poderte dar esos frutos y bueno que acciones de conversación se desarrollan para los desarrollos urbanos construcción etcétera y bueno aquí en la dirección de protección al ambiente pues hay dos departamentos uno que es el de auditoría de regulación ambiental otro que es el de participación social y forestación cada construcción les debe de presentar la solicitud de licencia ambiental de construcción para que se puedan evaluar todas estas acciones que se van a llevar a cabo y poder en la medida de lo posible pues regular esas acciones de construcción que puedan causar o generar algún impacto como el ruido como las partículas suspendidas también que puedan dar un manejo adecuado a los residuos que se vayan generando por la construcción que la empresa que se vaya a contratar para llevarse los residuos pues esté dada de alta en el padrón de transportadores de residuos sólidos urbanos y que puedan llevar estos residuos al relleno sanitario que corresponde y a través del departamento de participación social y forestación están los dictámenes de arborización los dictámenes de áreas verdes de fraccionamientos es algo nuevo ya incluso ya se están haciendo las verificaciones de lo que ya se construyó para verificar que si se haya hecho conforme al proyecto se levanta una constancia de hechos para pues y pues dar seguimiento al al proyecto ya una vez que se verifica que si se hizo pues ya el expediente queda cerrado y también cuando se va a construir y hay arbolado hay arbustos incluso se tiene que pedir un permiso de un permiso de remoción de árboles o de trasplante entonces está está bien digo es un terreno propiedad privada van a construir una nave industrial un parque industrial o una plaza comercial hay árboles hay arbustos se tienen que remover se va y se cuantifica el número de árboles que hay de arbustos se hace un análisis con las imágenes satelitales para ver si en dado caso algún alguna empresa que haya iniciado con la construcción pues verificar si antes había arbolado entonces si en dado caso si se había arbolado pues se tiene que hacer una compensación por cada árbol se tiene que dar de 5 a 10 árboles de 2 a 3 metros de especies nativas esa es una medida que pues que aquí en la dirección de protección a la mente pues se estableció entonces si vas a remover unos 90 árboles pues por cada uno me tienes que dar 10 entonces vamos a tener 900 árboles ya grandes que van a estar listos para que se puedan plantar en los camellones en los parques y no no arbolitos chiquitos no pues eso y también los arbustos porque hay chamizos que aquí en Mexicalía hay muchos chamizos en los terrenos que que pueden emerger solos por las vegetaciones secundarias pues nativas no que va emergiendo que ofrece servicios ambientales que hayan y dan algunas aves nativas ahí se alimentan los juancitos etcétera y por esos arbustos que están ofreciendo servicios ambientales y que tienen su razón de ser también se tiene que hacer una compensación y el máster el máster aquí en la en la Universidad Autónoma de Oaxaca, California es hay una maestría y un doctorado muy muy bueno que es de de planeación y y política pública pues está en la Facultad de Arquitectura y Diseño se me hace muy bueno yo sí lo recomendaría ampliamente incluso tenemos aquí compañeras en la Dirección de Protección al Ambiente que ya hicieron esa maestría y que van a entrar al doctorado y me puedes apoyar con la última pregunta con la última pregunta de actividades creo sí que que otras actividades que si tienen actividades para el tema de educación ambiental en planteles y bueno yo le agregaría quizá esta pregunta este cuál es como el esquema de gestión con ustedes a través de un oficio a través de algún contacto por si alguien tiene interés en que reciba esta capacitación bien se cuenta con el departamento de gestión ambiental es que lo lideré a la doctora Isadora Clark en ese departamento en ese departamento está la coordinación de educación ambiental y bueno estamos en pandemia no se puede ir a los planteles entonces lo que se ha hecho es una capacitación docente vía virtual en el cual se han abordado diferentes temas de gran importancia en materia ambiental el rescate del sistema lagunar en materia del manejo de los residuos en casa en la escuela también sobre las áreas verdes sobre las plantas nativas y se ha dado esa capacitación esa capacitación a maestros de diferentes planteles de Mexicali incluso algunos se han enlazado de otros municipios y pues estas acciones que se van a continuar nosotros tenemos que buscar innovar pues como tener este impacto pues sobre la sociedad aun y cuando haya pandemia gracias con todos esos cuidados protegernos a todos con el protocolo pues ahorita Isadora Clar acaba de ampliar esa información diciendo que bueno que la dirección de protección al ambiente quiero pensar que eso es el DPA lo acabo de deducir tiene un programa de intervención educativa para etapa básica con tres proyectos capacitación docente maratón ambiental y foro ecoescuela muchas felicidades Isadora eso nos da también como mucha información para las personas que tenemos de contacto allá en Mexicali y la zona norte para que puedan tener ahí también un enlace de gestión con ustedes y continuando pues bueno convivir sustentable dice saludos desde Chile muchas gracias también ellos que luego nos pasen como cuáles son sus experiencias en estos temas allá igual que Wendy Fajardo de Colombia para que también nos expliquen también un poquito cómo son esas dinámicas allá con ellos Adriana pregunta ¿cuál es el proveedor de Tijuana? quiero pensar que es el que ahorita acabas de mencionar que había ciertos proveedores en Tijuana de los semillas nativas entonces nada más como cuál es el contacto del proveedor Adriana Carlos es mi contacto que te hacía yo hace unas semanas el enlace por favor contáctalo para que puedas hablar con él y otra pregunta acá de Caro Ceja dice que si podrías profundizar en cómo y cuándo se hace la recolecta de semillas nativas y Martín González que si la paleta vegetal de Mexicali está disponible al público en general sí claro muy bien pues el contacto de semillas sí claro es que si se lo proporciono si ya sea que me puedan escribir por mi correo pero claro que sí ahí ahí podemos proporcionar y a ver en esta parte ahorita acaba de agregar Adrianita que se refiere el proveedor de los huertos de la región y de hecho urge que las maquiladoras se les prohíbe el desechable lo pone como pero esa está en la parte de Tijuana pero bueno ok muy bien cuál era la otra pregunta perdón no se escucha perdón perdón la otra es con caroseja dice podrías profundizar en cómo y cuándo se hace la recolecta de semillas nativas recolecta de semillas muy bien bien pues al menos de mezquite palo verde palo fierro son pues árboles son favaces son leguminosas florecen en la primavera pero un poquito cercano a mayo abril ya para junio están las vainas pero todavía verdes no no maduras en julio ya podrían estar maduras al menos aquí en Jicali las pues en el valle de Mexicali o las faldas de la Sierra Cucapá etcétera o las faldas de la de la rumorosa nada más o incluso también en las áreas verdes de Mexicali los camellones y así nos vamos a otra zona si de desierto de Baja California porque hay un poquito más de precipitaciones como el valle de San Matías es ahí la 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 vaina madura un poco más tarde puede estar ya madura como más o menos en el septiembre aproximadamente tenemos el mimbre que aquí en Mexicali madura en junio o julio pero si así subimos a Tecate el mimbre su vaina te va a madurar o va a ser lista para colecta aproximadamente en enero o sea depende o sea si hay una gran diferencia aquí estamos en Mexicali en el desierto en Tecate en Senada Tijuana hay otro tipo de clima otro tipo de vegetación chaparral de montaña o matorral costero pues cada especie va a tener su particularidad para que al menos aquí en Mexicali por lo general en primavera es cuando florecen y ya en verano y es cuando ya está la vaina y la semilla lista para colectar si se va a colectar semilla en las áreas guardias de Mexicali o en las ciudades etcétera no se ocupa un permiso no se ocupa un permiso pero si lo vas a colectar en algún área natural si ocupas un permiso emitido por la Semarnat incluso pues es un un formato un formato una tramitología no se tiene que hacer un pago de derechos pero debe se presentar la documentación incluso la anuencia del propietario del terreno de ese de esa área natural en donde están los árboles en donde te autoriza ya la Semarnat lo que hace ok está bien te autorizo la colecta te doy un código de identificación para que puedas contar con la legal procedencia de esa especie y si es una especie que está en la norma 059 una especie protegida pues incluso hasta tienes que tener o contar con una uma o extraer esa semilla de una uma ya establecida que hay algunas humas en Sonora de esas especies como el palo fierro y se podría se podría adquirir y ya bueno la última pregunta era Martín González que si la paleta vegetal de Mexicali está disponible quiero pensar como en línea o algo para el público en general si 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 está disponible y pues en la página de Facebook de la Dirección de Protección al Ambiente pueden ingresar ahí constantemente cada mes se está publicando se está dando a conocer y se va y y lo pueden descargar lo pueden descargar lo pueden revisar consultar y pues contamos con alguno de estos árboles que nosotros estamos promoviendo los los pueden solicitar a la Dirección de Protección al Ambiente para donación ya sea para la casa para su parque para el camillón etcétera se recibe la solicitud se genera una orden de salida de planta y ya pueden ir al vivero para recoger su su arbolito nativo este pues bueno ahorita decirles a las personas que todavía tenemos en Zoom si alguna de ustedes quiere hacer alguna intervención más directa con Carlos para que podamos abrir su micrófono si gustan levantar la manita para saber quien tiene interés de decir o alguna opinión o algún comentario extra en lo que todavía tenemos aquí y y bueno otra pregunta que está como acá en Facebook es que ahora con el tiempo de pandemia ¿cómo has notado estas dinámicas en el tema de la gestión de estas áreas verdes en Mexicano? Bien pues cuando iniciamos la administración pues se trabajó de manera conjunta con agrupaciones empresas como también el Guardia Mexicali Verde todos somos Mexicali etcétera y cada semana se hacen esas reuniones ¿no? de seguimiento para pues generar estos espacios cada semana todos los miércoles ¿no? entonces llegó la pandemia ya pues tuvimos que ver cómo adaptarnos qué hacer y ya esas reuniones se dejaron de tener al menos con el sector empresarial se dejaron de visitar en su momento a los comités de vecinos y pues claro pues que se bajó pues el ritmo de trabajo o etcétera o lo que se hubiera podido haber hecho pero he de destacar que aún y con pandemia pues actualmente en menos de dos años hemos intervenido en estos espacios y se han generado aproximadamente 21 hectáreas de área verde 21 hectáreas de área verde que en administraciones pasadas no se generaba una hectárea ¿no? al menos con estas jornadas y pues tuvimos pues que buscar cómo adecuarnos hacer las reuniones por Zoom con los adoptantes con con las organizaciones y pues ver el cómo sí ver el cómo sí pero sí definitivamente pues fue un un reto para todos se hicieron muchos cambios en las condiciones para todo mundo pero pero pues bueno acuerden que recuerden que hace un rato Carlos comentaba lo lo difícil que es producir estas especies nativas obviamente llevan más tiempo y pues bueno habrá habrá temas que no se pueden detener por ejemplo el vivero los cuidados del vivero que que van a darle continuidad independientemente de que no se tengan o se tengan limitadas las gestiones directas con otros actores de la misma sociedad ¿no? pero pero bueno creo que esta pandemia nos ha venido a traer muchos aprendizajes a todos a todas y y eso es parte de ir saliendo ¿no? y y además en estos en estos temas tan importantes que Carlos menciona ahora estamos muy observados en el tema de cuidar nuestra salud parte de mantener esas áreas verdes es garantizarnos a nosotros una mejor salud también de tener mejores condiciones de vida y de que en estas condiciones de cambio climático tengamos esta resiliencia más favorable en las ciudades entonces por favor recordemos que hay que hacer caso de todo esto y y bueno al parecer ya se nos acabaron las preguntas este te había dicho que iba a ser a veces muy cansado el tema de preguntas y ya ya te diste cuenta pero pero bueno agradecemos mucho y y Carlos danos un mensaje como final para poder concluir tu charla con qué con qué este síntesis o con qué resumen y con qué datos tú invitas a la población a seguir en estos temas pues yo pues daría el siguiente mensaje que es que todos hay que poner nuestro granito de arena todos vivimos en este planeta que pues si está dañado está impactado hay que mejorar hay que buscar cómo mejorarlo hacer nuestra aportación es una responsabilidad compartida de de todos ¿no? digo no solamente para el beneficio de nosotros sino para el beneficio pues de de los otros seres vivos ¿no? que estamos compartiendo este este planeta y ese sería el 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 mensaje que podamos es tener ese impacto en nuestra vida trascender de esa manera ese generar nuestras acciones para el para el beneficio de todos y también este bueno recordarles que a todos los jóvenes este que nos están escuchando que por favor hagan estas intromisiones estas intervenciones en todos estos espacios de participación ciudadana luego Carlos que nos dé una charla muy muy particular de estos espacios de participación donde los jóvenes tienen una una figura y una una proyecto muy interesante porque hace que tengas a estos adultos responsables y tan comprometidos con el medio ambiente y que y que somos parte de ese proceso que que nos da como mucho gusto resaltar estas actividades que nosotros hacíamos a los 14 15 años ahora es nuestra forma de vida no no veo no sé si Carlos me diga lo contrario pero yo no veo otra manera de seguir viviendo este si no es a través de todos estos esquemas de gestión y que pues así ya somos como nos votamos en esto y así queremos quedarnos y y mucho de nuestro entorno siempre va a estar con estos aspectos muy muy vívidos no entonces este ahorita harían a decir aplausos este muy bien pero pero bueno entonces pues decirles que ya terminamos esta charla el día de hoy la vamos a cerrar comentarles a las personas que todavía están en Facebook que más tarde tenemos otra charla también el día de hoy donde vamos a hablar sobre el tema de cómo se constituyen de colectivos asociación civil y cuáles son todos estos pasos que a veces parecen muy burocráticos el notarial y todas estas formalidades para hacer una asociación civil con todas las de la ley y pues bueno que que no sea tan difícil el proceso no y pues bueno muchísimas gracias Carlos estamos ahí al pendiente vamos a subir toda tu presentación a nuestros canales para que se esté replicando y que más personas puedan estar escuchando todos estos este comentarios que tú nos has dicho y creo que yo rescataría de todo esto que Carlos nos comentó que que hay una palabra que me me movió mucho en toda su charla que es arborizar tenemos que comenzar a arborizar todos nuestros espacios a donde sea que vayamos para para verlos mejor estar mejor y sentirnos todos muy bien entonces nos vemos pronto muchas gracias Carlos y y estamos ahí al pendiente tenemos que vernos en persona muy pronto ojalá claro por supuesto y esperamos que sea pronto que nos podamos ver nuevamente sí Paula muchas gracias por la invitación sí te lo agradezco y pues agradecer a todos quienes se conectaron que se dieron un espacio en su sábado en la mañana es para poder pues escuchar estas estas experiencias que espero que haya sido pues de de su agrado y pues que les pueda servir para que cada uno de nosotros lo podamos implementar y promover desde nuestras ciudades es en nuestras casas y trabajos y desde donde sea que estemos entonces así tiene que ser y pues no hay otra manera que generemos el desarrollo sustentable a través de nosotros mismos entonces muchísimas gracias a todos y a todas y por favor continúen viendo las charlas que continúan gracias 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 gracias